Un robo, la cocina de la iglesia quemada y una afectación parcial al templo católico. Con este panorama se encontraron este miércoles los vecinos de barrio El Aeropuerto en Pérez Celedón. Una llamada minutos después de las 5 de la mañana alertó a los encargados de la capilla, quienes encontraron sangre dentro del interior. Detalle que fue confirmado por el cuerpo de bomberos que atendió el siniestro. Que la iglesia se estaba quemando y ya yo me hice presente, cuando llegamos ya encontramos todo en... Ya había pasado, más bien ya los bomberos estaban apagando la poca llama que había. Pero sí, en apariencia, en horas, no sabemos qué horas tempranas, alguien se mete al templo, porque dentro del templo, en el piso y en una ventana hay sangre. Sí, dentro del templo católico sí hay rastros de sangre presentes, pero no sabemos de qué hora ha sido. El incendio consumió la totalidad de la cocina y el calor hizo que la iglesia sufriera algunos daños. El incendio fue en la cocina y la calor fue tan fuerte que se metió dentro del templo, las llamas se metían dentro del templo y se quemó toda la estructura, lo que era de PVC, lo que teníamos de cielo raso, pero en los tapicheles fue eso. Y se fue, se quemó todo a vueltas redondas, se reventaron los vidrios y en daños dentro del templo, eso es lo que tenemos dentro del templo, los tapicheles que se quemaron todos. Las unidades de bomberos se desplazaron hasta la zona para atender la situación, pero pudieron hacer poco en el sector de la cocina que fue devorado por las llamas con rapidez. Se despachan las unidades de la estación de bomberos de Pérez de León a un incendio estructural propiamente en el templo católico del aeropuerto. A las 5.26 donde al llegar lo que encuentran es la cocina de leña, la cual está completamente encendiada, se procede a aplicar y a realizar un escombreo para finalizar el incidente y esto con afectación al templo católico. En la comunidad levantan la cabeza y esperan levantarse en el menor tiempo posible de esta situación lamentable, que por primera vez los afecta. Y he recibido mensajes de las filiales, de los compañeros, que no estamos solos, que nos vamos a levantar todos juntos, vamos a empezar a ver cómo hacemos, pero que nos levantamos, nos levantamos. Como se levantó, como levantó Dios a Lázaro de la tumba, nos vamos a levantar aquí en la comunidad de aeropuerto otra vez. Así que aquí fueron daños materiales, pero espirituales aquí seguimos para adelante con la fe puesta en que muy pronto nuestro cura párroco también nos ha prometido que... Uno de los aspectos que lo llena de motivación es lo que pasó con el Santísimo y que se puede catalogar como una situación de fe en medio del momento complicado. Fue un misterio, no se nos queman las cortinas donde estaba el Santísimo. Mira, para nosotros, como creyentes católicos que somos, nos llamó mucho la atención ver que todo el daño que se llevó dentro de la estructura y las cortinas y el sagrario no fue ni siquiera tocado por el juego. Y lo anduvo por todo a vuelta redonda, ¿verdad? Fue algo increíble, pero los daños más que todo fueron en lo que fueran cocinas, en los que morales, rigeradora, cocinas, trastes, todo, 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 todo. Según un comunicado de prensa enviado por el vicario episcopal de comunicación social, el presbítero Eliquirós, lo sustraído por los delincuentes fue dinero de la colecta y otro monto destinado para ayuda social. El comunicado también mencionó que el caso lo maneja el organismo de investigación judicial y que por el momento no se emitirán más declaraciones acerca de este tema.